Mi tía me dijo que viniste a buscarme. Sí. ¿Te contó lo que me hizo? Dijo que había hecho justicia. Qué nochecita, ¿no? En mi casa todos se levantaron tardísimo y con un resacón. Grace, tenemos que hablar. ¿Para qué? Sí, ya dijiste todo lo que pensabas ayer. Bueno, había tomado demasiado, lo siento. No sabía lo que estaba diciendo. Afloró lo que realmente piensas. No tienes la menor intención de casarte. Grace, por favor, esta conversación ya la hemos tenido antes. Acuérdate que todo empezó como un juego. Hasta tú me dijiste que era muy pronto para casarnos. Lo tomaste a la broma. Una cosa es que me divierta con tus miedos tontos al matrimonio. Y otra muy distinta es enterarme que mi novio me está haciendo perder el tiempo. Pero si yo no dije eso. Nicolás, si no tienes ningún interés en que nuestra relación progrese, me estás haciendo perder el tiempo. Entonces, ¿una relación que no termina en matrimonio es una pérdida de tiempo? En cierta forma, sí. Bueno, no pienso igual. Sí, pues. Así pensamos las provincianas. No soy como los surferitos que van de chica en chica divirtiéndose. ¿Eh? Grace, eso no tiene nada que ver, por favor. Yo también soy de provincia y sí quiero casarme. Bien, bacán. A mí solo me falta encontrar a una mujer querendona que me cuide, me atienda, prepare mis juanes, cuide mis guaprillos. ¡Félix! Estamos conversando. Ah, perdón. Me hiciste sentir muy mal anoche. Sí, lo sé. Y te pido un millón de disculpas, Grace. Me comporté como un perfecto imbécil y metí la pata, lo siento. No debiste gritarlo frente a toda tu familia. Ya sabes lo que piensan de nuestra relación. Sí, lo sé. Lo sé. Y ellos estarían felices si tú y yo terminamos. Por favor, no hay que darles el gusto. ¡No, no hay que darles! Pero tampoco quieres pensar en el futuro. No te estoy pidiendo que alijamos el vestido o la torta como mi tía Tere. Pero quisiera saber si tu lado de futuro es nuestra relación. Por supuesto que sí. Grace, escúchame. Yo te amo. Te amo. Pero tampoco estoy pensando en qué nombres van a tener nuestros hijos. ¿Qué tiene de malo soñar? Todas las chicas lo hacemos. Rocky sería mi primogénito, después vendía el Cosmo y la mujercita Cirelin. ¿Cirelin? ¡Félix! Perdóname. Perdóname, yo no veo más allá a Grace. Yo vivo el día a día. Y amo mi presente contigo. ¿Y con Cayetana también era así? ¡Uy! Grace, no hay punto de comparación entre tú y ella, Cayetana. ¡Ya fue! Con ella estuve un verano. Y simplemente pensábamos en divertirnos, ¿no? No estábamos pendientes del futuro. ¿Estás contenta? ¿Y con Luciana? Buen punto. Ella era más soñadora. Grace, teníamos cinco años. Jugábamos a la casita. Yo simplemente le seguía la corriente. Con Luciana, ¿sí pensaste en matrimonio? ¿Y a mí no me puede seguir el juego también? Grace, por favor, ya somos grandes. Ah, ahora ya somos grandes. Pero hace un rato éramos muy chicos, ¿no? Escúchame. Somos chicos para pensar en matrimonio, pero ya somos grandes para estar jugando a la casita. Grace, ya no es tiempo de soñar. Yo soñé contigo dos años. Me moría por ti. Bueno, pero yo no soy un príncipe azul. No soy un sueño hecho realidad. Soy una persona de carne y hueso que piensa y siente. Las cosas no son como en los cuentos de hadas. En la selva son las leyendas de las sirenas y el príncipe es un del huín. Grace. ¿Te está molestando? Estamos conversando, señor Lucho. Ya voy, papá. Grace, no te vayas. Si no tienes planes serios, no sé qué hago contigo. Ah, chaguita, eso sí que torió. Bueno, yo mejor me retiro. No me gusta andar de saco, tampoco. No me gusta andar de saco, tampoco. No me gusta andar de saco y no sé dónde Puede ser cabrón. No me gusta andar de saco, tampoco. No me gusta andar de saco, amor, de saco. Gracias por ver el video.